¿Qué pasa con los casos de corrupción? ¿Qué pasa con los casos de corrupción? ¿Por qué no se quiere que exista el acceso a la información en este país? Porque se abran presuntos casos de corrupción. Desde el INAI, el periodismo de investigación para nosotros es muy importante. Tan es así que realizamos concursos de investigación, que por cierto, en el marco de la Filbana Supremiados, los periodistas ganadores, tenemos este comité editorial donde imprimimos libros de historias, de investigaciones periodísticas, de casos de corrupción.